Todos cuadrando y ya abren las compuertas y están en carrera Guild Edge. Los primeros 75 metros, cabeza al frente a Anduril, afuera en el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero. Más afuera, Nobody Like Mike, baja atrás, Sword Play con Babylon Rich y el último lugar para el Daddy. Están acercándose ahora al poste de los 1200 metros, Guild Edge a la delantera por un cuerpo. Anduril al segundo lugar, a seis cuerpos en el tercero. Se mantiene Nobody Like Mike con tres cuerpos sobre la lucha que hay para el cuarto lugar entre Sword Play y el Daddy. Último a tres cuerpos queda ahora Babylon Rich. Se acercan al poste de los 800 metros y Guild Edge se mantiene en la delantera por un cuerpo para el segundo, Anduril. A cinco cuerpos luchan ahora el tercero, Sword Play y Nobody Like Mike. Van al poste de los 600 metros y Guild Edge se mantiene con medio cuerpo. Anduril ataca la parte de afuera a cuatro cuerpos para el tercero, Sword Play que despega cuerpo y medio sobre Nobody Like Mike. En los 400 metros finales Anduril a la parte de afuera dominando por el pescueso, Guild Edge para el segundo. A cinco cuerpos para el tercero sigue la lucha entre Sword Play y Nobody Like Mike. Aquí en los 200 metros finales Anduril se despega con tres cuerpos, Guild Edge para el segundo. Anduril ya tiene la carrera, se sigue despegando. Pero cómodo, Anduril ganó por no menos de seis cuerpos el segundo de Guild Edge. Nobody Like Mike al tercero, el cuarto lo lucha y el resto de los participantes.